Las becas económicas dieron comienzo en el día de ayer y se extiende el plazo para la inscripción hasta el 25 de febrero del año próximo. Para acceder a estas becas, los destinatarios son aquellos alumnos que van entre los 12 y los 20 años. Para acceder a esta beca, becas que apuntan a lo que es ciclo básico y bachillerato. El monto de estas becas se mantiene en los 1.350 pesos beca entera y media beca 800 pesos. Para anotarse, a través de la página web soliaselevanta.wip y después de anotarse, tienen que mandar la documentación correspondiente a Desarrollo Social a los municipios o a las juntas locales. Importante enviar la documentación correspondiente, como les decía recién, a Desarrollo a los municipios o a las juntas locales. Para el Hogar de Florida están destinados 32 cupos y pueden acceder a ellos aspirantes estudiantes que tengan entre 15 y 23 años y que vayan a cursar bachillerato o carreras terciarias, debí decir. Para eso, el mismo proceso de inscripción, página web, documentación que hay que hacer la llegada a Desarrollo, a las juntas locales o a los municipios. El plazo para la entrega de esta documentación es hasta el 7 de febrero de inscripción de las becas para el lugar estudiantil de Montevideo. Ahí tenemos 48 cupos. El proceso es el mismo y la fecha de inscripción es hasta el 7. Para acceder pueden ser aspirantes, estudiantes entre 18 y 25 años, carreras terciarias, carreras universitarias. Importante también lo de la documentación. Importante también que son para centros de enseñanza público. Si miramos hacia atrás, vemos que el año pasado el costo de inversión fue de 6.700.000. Es decir, este año el costo lo va a tener que afrontar solo la Intendencia.